Si es seguro porque tiene todo, cumple con las reglas, lo bueno, reglas de seguridad, uso más las transferencias y las tarjetas también, cuando vengo, si antes no teníamos la costumbre de usar la gel, ni traer tapoboca, ni guardar distancia con la gente, y ahora sí, pues, esto no es un juego, esto hay que tomarlo en serio. Pues con sus medidas y todo, pues las transferencias desde mi hogar, pues siempre me trago con antibacterial y todo, lo sabes. Nomás con cuidarse, no va a pasar, con cuidarse bien y ya, entonces, ponerme gel en las manos, pues, checarme bien, protegerme, tomar distancia, pues ya ve que los deserpetan, pero pues yo no lo hago así, pues los agarro y ya cuando esto me la hago las manos.